Bueno, voy a hablar sobre accesibilidad web para WordPress. Lo he dividido en cuatro pasos. En primer lugar, vamos a ver qué es la accesibilidad web. Vamos a ver después qué es lo que dice la legislación española sobre accesibilidad web en España. A continuación, vamos a ver los principales problemas que tienen las personas discapacitadas a la hora de acceder al contenido que es muy importante para aprender cómo podemos ayudarles. Y finalmente entraremos a WordPress. Vamos a empezar citando al famoso profesor Stephen Hawking. La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante toda mi vida adulta y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar. La accesibilidad web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la web con un diseño que les permita entender, percibir, navegar e interactuar con la web. Se trata de eliminar, en la medida de lo posible, las barreras que puedan encontrar las personas discapacitadas a la hora de navegar o comunicarse por internet. Los discapacitados somos muchos. Según un informe, el último publicado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, somos más de mil millones los discapacitados en todo el mundo. Representamos cerca del 15% de la población mundial. Además, el porcentaje está aumentando de forma paulatina debido en parte al envejecimiento de la población. La accesibilidad web no es solo para personas discapacitadas. También puede ayudar a personas mayores, personas que tengan poca experiencia en el manejo de internet, personas que estén aprendiendo un idioma, personas que utilicen navegadores, dispositivos, tecnologías antiguas, conexiones lentas, incluso situaciones del ruido, poca luminosidad. Puede generar beneficios a las empresas, como puede aumentar su reconocimiento social, te hace llegar a más clientes y, en algunos casos, ayuda a cumplir con la ley. Además de que es buena para el posicionamiento. ¿Qué dice la legislación española sobre estos temas, sobre accesibilidad web? Dice que desde el 1 de enero de 2009, todas las páginas web de administraciones y entidades públicas deben ser accesibles. Lo dice el Real Decreto 53-2007. Las infracciones por temas de accesibilidad web pueden llegar a ser de hasta un millón de euros. A partir del 1 de enero de 2013 también deben ser accesibles las redes sociales y las empresas catalogadas de especial relevancia económica. Quiere decir que tengan más de 100 empleados o cuyo valor supere los 6 millones de euros. Además, tienen que trabajar, dedicarse al sector de transporte, comercio electrónico. Ahora estamos peor que antes. Según un informe que publicó Discanet en el año 2014, había disminuido la accesibilidad web de las redes sociales con respecto al año 2010. Facebook es un gran ejemplo de ello. ¿Cómo cumplir la ley? Pues hay que encalzar como mínimo el nivel medio de las WCAG 2.0 o lo que es lo mismo cumplir con la normativa UNED 139.803. ¿Qué son las WCAG? Pues son las pautas para el contenido web accesible, son sus siglas en inglés y básicamente son unas buenas prácticas que buscan mejorar el acceso de las personas discapacitadas a la información. Tienen tres niveles de conformidad, bajo, medio y alto, AA, AAA. Están organizadas en cuatro principios, operables, perceptibles, robustos y navegables, que se dividen en 12 criterios. Estos 12 criterios tienen 61 técnicas. Hay técnicas recomendadas, suficientes y técnicas recomendadas. Las suficientes son las obligatorias para cumplir con la ley, las recomendables son alternativas accesibles. ¿Qué páginas deberían ser accesibles? Pues todos los logos que vemos aquí, como las redes sociales, Renfe, Iberia, la página de la ONCE, el buscador de Google, grandes supermercados como Mercadona, como Carrefour, las empresas que se dedican al sector energético como Iberdrola y también pues los bancos. Los bancos han mejorado mucho la vida de las personas, han facilitado muchas tareas y no lo hacen con los menos válidos. Pero la mayoría de las páginas de Administraciones y Entidades Públicas no cumplen con la normativa actual. Y aunque la legislación entró en vigor hace ya varios años, todavía no se ha impuesto ninguna sanción en temas de accesibilidad web. Eso sí, algunas páginas, como el Ayuntamiento de Madrid y el Metro de Madrid se pusieron las filas después de ser demandadas. Hay algunas páginas que sí que cumplen, como tenemos aquí en la Universidad de Alicante con su triple A de las WCAG 1.0 y también hemos encontrado varias páginas que realmente cumplen el nivel medio de las WCA 1 y 2.0, como son el Ayuntamiento de Madrid, Iberdrola, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Alicante. También he incluido aquí páginas extranjeras porque es muy complicado encontrar páginas en España que cumplen realmente la normativa. Luego hay una chapuza llamada Inclusite que no es suficiente para nada, ralentiza mucho la página y lo que me llama realmente la atención es el gran número de páginas de sites que han optado por esta solución, una solución insuficiente a toda luz. Luego está gente que ni es accesible ni lo intenta, básicamente se la suda. Como podemos tener aquí las redes sociales, están obligadas por ley, el buscador de Google, los grandes bancos, mil anuncios o la página de la Universidad de Málaga, incluso Renfe. Es súper incómodo ya para una persona normal. Imagínate, para un virus válido es una locura sacar un billete de avión, de tren o incluso de barco. Como curiosidades, los Juegos Olímpicos de Sydney fueron sancionados en el año 2000 porque su página web no era accesible. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se llevaron 22 demandas porque tenían imágenes que parpadeaban muy rápidamente. Esto afecta a personas con epilepsia fotosensitiva. Los almacenes Target también pagaron en Estados Unidos, en 2008, 6 millones de dólares a la Asociación de Ciegos Estadounidenses. Sydney también fue demandada por el mismo motivo y actualmente en Estados Unidos se han llevado adelante más de 40 demandas por estos temas. El cumplimiento de las pautas ayuda a comprobar y a detectar posibles errores, pero no convierte tu página, no la hace totalmente accesible. Bueno, ahora vamos a ver cómo acceden las personas discapacitadas a internet. Algo muy importante para saber cómo podemos ayudarles. Hay que tener en cuenta que diferentes discapacidades, como pueden ser discapacidad motriz, visual, auditiva, comunicativa o mental, requieren diferentes soluciones. Suelen usar tecnologías de apoyo para navegar por internet y los desarrolladores también solemos utilizarlas. Vamos a ver algunas de ellas, como por ejemplo las personas con problemas auditivos. Suelen utilizar los audífonos, valoran mucho los vídeos con subtítulos y también las transcripciones de audio y vídeo en texto. Ahora, las personas con sordera total no hablan igual, no utilizan el lenguaje, la misma estructura de lenguaje que utilizamos nosotros y ellos aprecian mucho la transcripción de vídeo y audio en lengua de signos españolas. Va asignando lo que dice. Ahí existen ya traductores de lengua de signos españolas virtuales y también podemos, por ejemplo, cuando pasamos por encima de un enlace aparece el efecto o joven. No asigna lo que quiere decir este enlace. Vamos a continuar con los discapacidad cognitiva. Texto simplificado automáticamente les ayuda mucho. Simplice es la única herramienta que lo consigue hacer en inglés, no hay ninguna en español actualmente. Las personas con discapacidad cognitiva también utilizan tabletas, teclados y navegadores especiales. Las bases del texto, de la simplificación de texto, es una sola idea por frase, no usar muchos sinónimos. De hecho, Simplice tiene mil palabras nada más, todo lo traduce a mil palabras y también pues hay que utilizar correctamente acrónimos, glosarios y demás. La necesidad por contenido simplificado puede llegar al 25% de la población mundial. Recordemos que la accesibilidad web no es solo para personas discapacitadas. Esto no lo digo yo, lo dice Horacio Sallión de la Universidad Pompeu Fabra. Luego hay gente con personas con baja visión. Somos cerca de un millón de personas las que tenemos baja visión en España. Pues pueden utilizar teclados en alto contraste o herramientas que les permiten cambiar el contraste y el tamaño del texto. Incluso hacen de señaladores de ratón, la herramienta que tenemos a la derecha. Luego las personas con ceguera total son 36.000 en España. Utilizan lectores de pantalla como JAWS o NVDA que son manejados principalmente desde teclados. Por ejemplo, la letra L para moverse entre listas, la letra I para moverse entre ítems de una lista. Hay un montón de teclas. Las letras de las flechas del teclado numérico para moverse entre el menú. En el futuro también van a poder utilizar la identificación de imágenes por medio de inteligencia artificial. Esta página ya te identifica una foto. Por ejemplo, subes una foto de un árbol, incluso te dice qué tipo de árbol es. Las personas sordos ciegas es un tipo de discapacidad múltiple. Tenemos un ejemplo de Santi Trigueros. Es la mujer que aparece aquí abajo. Tiene aquí su línea braille conectada a un iPhone. Por aquí ella utiliza esto como los cursores del ratón y por esta línea braille le va apareciendo la información que aparece en pantalla. Cuesta dos mil y pico euros el teclado y hay otro más bueno que cuesta siete mil. Entonces, también les gusta mucho la simplificación automática de texto. Según Santi Trigueros, ella prefiere el texto como si lo escribiese un niño. Tenemos también la discapacidad motriz. Se pueden usar dispositivos señaladores, ratones de barbilla, de boca, teclados de una sola mano con mutadores guiados por respiración, por soplidos o por movimientos faciales como movimientos de pestañas. Y también pueden usar las consultas por voz o, como hace poco, un brazo biónico. Hay un español que ya ha podido jugar a piedra, papel o tijera con un brazo biónico. Los principales problemas que suelen encontrar los discapacitados es una encuesta de WebAIM. Cacha. Cacha, por favor, no lo utilicéis. Busca siempre una alternativa accesible. Bloquea el spam con alguna... Hazlo de otra forma. No utilicéis cacha. El flash inaccesible, los enlaces ambiguos, el texto alternativo y los cabeceros mal puestos o formularios complejos son otro tipo de problemas que no podemos encontrar, como la falta de enlaces de salto a contenido y los cuadros de búsqueda inaccesibles. Nosotros, cuando usamos Google, lo vemos así. Esto es un simple mapa de calor donde la zona roja es donde más nos fijamos visualmente, en las X, donde hacemos clic. Los lectores de pantalla y las líneas braille lo hacen una lectura lineal de la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto es el visualizador de voz de NVDA. NVDA es el lector de pantalla gratuito. Y aquí podemos navegar entre encabezados, entre enlaces y entre puntos de referencia. Pero cuando llegamos a Google, el lector de pantalla empieza. Enlaces, Gmail, enlaces, imágenes, contraídos, submenú, enlaces, aplicaciones, botón, iniciar sesión. Dice, esto no es para buscar. Entonces, también podemos movernos con el teclado directamente al punto de referencia. Pero incluso cuando realizas una búsqueda es bastante inaccesible, bastante incómodo. Le podéis preguntar a cualquier afiliado a la ONCE. También la mayoría de las personas vemos la paleta de colores con todas sus variedades. Así, pero esto es un simulador de los diferentes tipos de tecladas de colores. Esto es la visión normal. Vamos a pasar a una diapositiva. Esto es ceguera al color rojo. Como veis, ya no aparece el color rojo en la paleta. Vamos a seguir. Este es el verde. No aparece el color verde. Y por último, el azul. Ceguera al color azul. Por tanto, procura no basar el significado de las cosas en el color, como hace, por ejemplo, el famoso plugin JAWS para WordPress. Una solución alternativa, como han hecho en esta página web, han explicado poniéndole simbolitos como una X o un guión para poder darle significado sin basarse únicamente en el color. Procura utilizar el contraste y el tamaño del texto adecuado. Por ejemplo, como mínimo, un contraste de 4,5 y 1 y un texto del tamaño mínimo de un M. Usa siempre unidades relativas nunca absolutas. Luego, las fuentes legibles. ¿Cómo utiliza fuentes legibles? Como Sanserif, Arial, Helvética o incluso la Comisa, que esto fue recomendada en el Accessibility Handbook 2.0. ¿Cómo podemos hacer esta gráfica más accesible? Pues, por ejemplo, esta representa a las personas con acceso a Internet en cuatro países. Vamos a ver cómo la podemos hacer más accesible. Pues, por ejemplo, colocando los números encima de las barras, utilizando bordes punteados y diferentes. Por ejemplo, también es importante tener en cuenta el contraste y los colores. Fijaros que ha puesto los bordes punteados y aquí los bordes sólidos. Vamos a continuar. Planteate siempre los problemas que podemos encontrarnos y ofrecen diferentes soluciones. La accesibilidad web, como estamos viendo, no es fácil. Pero ojo, ser ciego no es mucho más sencillo, ¿eh? Vamos a continuar. La accesibilidad web no tiene por qué tener un diseño feo. Como vemos, aquí tenemos una pequeña herramienta para cambiar el contraste y el tamaño de la fuente. Y queda bonito. Ya, por fin, que lo estaríais esperando. Llegamos a WordPress. Vamos a ver el mejor plugin. Claramente, web accessibility. Aquí tenéis la URL. Todo esto es lo que hace. Permite marcar automáticamente un marcado área de muchos elementos HTML. Mucho, no todo. Los formularios no los termina de marcar bien. Los menús no los terminan de marcar bien tampoco. El marcado área permite navegar muy fácilmente desde el teclado por los menús. No lo hace bien. Permite eliminar atributos de título de los enlaces y las nubes de tal. Permite crear enlaces, ya sean visibles o invisibles, de salto a contenido, salto a navegación o a cualquier parte de la página que queramos movernos. Aunque yo prefiero poner los enlaces. Nos permite también añadir el título del artículo a los enlaces continuar leyendo. Porque cuando un lector de pantalla dice continuar leyendo, no sabe a dónde va. Y también, pues, nos permite añadir un widget para cambiar el contraste y el tamaño de la fuente, aunque a mí no me ha funcionado. Luego, otros plugins interesantes para formularios. Recomiendo el Constant Form 7 de Accessible Default. Luego, para borrar así uno, hay un plugin, aunque yo prefiero los cabeceros siempre a mano. Los plugin es algo muy importante para dejar que lo haga un plugin. Otros para testear, por ejemplo, tenemos el Access Monitor y un para chequear también los textos alternativos de imágenes. Luego tenemos, podemos mostrar Twitter de forma accesible, aunque no permite retweetear ni hacer fab. El de YouTube, lo que nos permite es manejar el reproductor de forma accesible desde el teclado. Y el Zoom es un widget que nos permite aumentar el tamaño del texto. Cuando vayas a buscar al directorio de Wordpress, no busques por accesible, no suele dar buenos resultados. Puedes poner Y, ARIA, WCAG. También puedes probar esta lista que he puesto aquí. Luego tenemos a Joey Dolson, que debería ser el presidente de... Ha creado una librería para todos los desarrolladores que estén haciendo un Wordpress. Ahí tenéis formularios accesibles, menús desplegables accesibles, tenéis de todo. Incluso ha conseguido hacer botones de redes sociales accesibles. Lo que no es su Facebook, lo que no ha hecho Twitter, lo ha hecho esta persona. También tenemos un ejemplo práctico muy, muy bueno de cómo utilizar ARIA. Sí, JavaScript. Es un artículo muy, muy interesante. Bueno, ¿qué es lo que no hacen los plugins? Los plugins no priorizan el contenido. Por ejemplo, pasando la navegación a la zona secundaria. Una página puede tener 300 enlaces. Cuando una persona ciega llega, el lector de pantalla tiene que leer esos 300 enlaces. No puede llegar. Si no le pones un enlace de salto a contenido, no puede saltar directamente. Los plugins no utilizan el sentido común para comprobar la coherencia de la navegación y la operabilidad de tu página. Eso no lo hacen los plugins. También puedes usar acrónimos y glosarios de forma correcta. Esto es algo que tenemos que hacerlo siempre a mano. Vamos a continuar los plugins. Tampoco eliminan correctamente los H1 de las imágenes. Siempre todas las plantillas WordPress traen un H1 con el logo. No lo entiendo. ¿Para qué? La página tiene un título. El H1 debería ser el título. Cuando una persona ciega entra con el lector de pantalla y le lee H1, piensa que es algo importante. También hay que vigilar, por supuesto, el resto de la estructura de los cabeceros y crear textos alternativos de imágenes con sentido. No es lo mismo que diga Plesha que que diga consultoría de posicionamiento web. Porque, claro, los lectores de pantalla, para entender qué es la imagen, se tienen que bastar siempre en el texto alternativo. Seguimos con lo que no hacen los plugins. Los plugins no crean subtítulos, por lo menos de momento, ni transcripciones de forma automática. Tampoco evitan darle significado a los colores, como hemos visto anteriormente. Y tampoco avisan de que se va a abrir un enlace en una ventana nueva y un montón más de cosas que no hacen. Por ejemplo, poner un LAS imágenes decorativas como fondo para que el lector de pantalla no tenga que leer ese texto alternativo. Los plugins no hacen la web totalmente accesible. Los plugins ayudan, pero si quieres tener una web realmente accesible, tendrás que trabajar duro o contratar a profesionales. Vamos a ver un pequeño ejemplo práctico. La plantilla 2014 de WordPress ha sido marcada como accesible por el equipo de WordPress. Bueno, vamos a omitir comentarios. Tiene varios H1 en el header y en la zona secundaria de widget. Debería tener únicamente un cabecero principal por página. La plantilla 2014 prioriza la navegación y el buscador antes que el contenido. Los formularios de la 2014 no están correctamente etiquetados y no tiene widget tampoco para cambiar el tamaño del texto, para cambiar el contraste. No tiene enlaces de salto a contenido o a navegación. Incluso utiliza la tipografía LATO, que para dislésicos es problemática. Yo he utilizado una, no recuerdo si era Arial, pero una de las fuentes que vienen preinstaladas sí son mucho más legibles. Esto es un ejemplo práctico. Es una plantilla que he colgado en aportando.es barra accesibilidad. Como podemos ver, arriba no está el menú. El menú lo he pasado a la zona secundaria y tenemos aquí un enlace de salto a navegación. No salto a contenido, no salto a navegación. Cuando la persona ciega entra, lo primero que le lee el lector de pantalla es el título. También aquí, por ejemplo, suelen venir enlaces de fecha y enlaces de categoría. Cuando una persona ciega entra, los enlaces se los lee todo y además le lee HTTP, tal. La persona es muy molesto. Los he quitado también para que sea más cómodo. Aquí podemos aumentar o reducir el tamaño del texto. Aquí tenemos las migas de pan, que la utilizan mucho también, y el buscador. Además, como podéis ver, es bueno para el posicionamiento SEO, al cumplir con los principios de accesibilidad y al implementar las diferentes técnicas, además de facilitar el acceso a las personas discapacitadas, estamos facilitando a los motores de búsqueda como Google las tareas de indexación, clasificación de nuestros contenidos. La excepción que confirma la regla, pues, según el criterio 3.2.4 de las WCAG 2.0, todos los enlaces de la página que apunten al mismo sitio tienen que tener el mismo en software. Esto es algo que soca un poco con el SEO, pero ojo, es la excepción que confirma la regla. La gran mayoría de modificaciones que hagas para hacer accesible tu web van a venir muy bien para el posicionamiento SEO. Aquí tenemos tres herramientas para chequear la accesibilidad web de la WCAG 1.0, 2.0 o la que quedan. Sirven online y como plugin también. Pero recuerda, las herramientas siempre disparan falsos positivos y falsos negativos. Las auditorías siempre deben ser revisadas punto por punto por una persona con experiencia. Y antes de acabar, me gustaría comentar que hablar de accesibilidad web en España es de hablar de grandes como Sergio Luján Mora, Olga Garreras o Esther Serna, ¿verdad? Han hecho un curso de más de nueve horas de duración que es espectacular. Y para terminar, pues, he dejado aquí una serie de recursos interesantes. Podéis acceder a la presentación en mi web o en Slideshare y descargarla y, pues, ver un poco los enlaces. Bueno, ha sido todo. Gracias. Ya lo habíamos dicho. Así, 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 eso. Así, 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 ¿vale? Y hemos dicho que nos ibas a poner las pilas porque es un tema que descuidamos mucho, mucho, mucho. Eso. Me imagino que habrá preguntas. Yo en su momento hice alguna página que la tuve que validar con triple A y tal, pero me acuerdo que tenía grandes problemas cuando se usaba, por ejemplo, CSS la versión 3 porque no era validable por... Exacto. Tenías que usar la versión 2, la 2.1 y tal, ¿no? ¿Eso ha cambiado ya o sigue estando...? Bueno, sigue teniendo muchísimos problemas. De eso, por ejemplo, la W3C te da un listado de cincuenta y ocho herramientas. Bueno, sabrás que tenemos una para comprar la 7.5, otra para el CSS. Cincuenta y ocho para accesibilidad web. Exacto. Va mejorando poco a poco. Las tres que he puesto son las mejores con muchas diferencias. En España incluso tenemos una muy buena que es Tau, pero como dices, disparan muchísimos falsos positivos y falsos negativos. Hay que revisar manualmente los puntos. Es algo una tarea muy... Que seguimos las mismas con... Más o menos se ha mejorado la cosa, pero sí, más o menos. Y cuando has mostrado la página esta que has planteado para personas invidentes, ¿cómo lo haces? ¿Les pones un enlace específico para una versión específico para que sea la web? Lógicamente, la estética, sabes que hoy en día es la web prima sobre cualquier otra cosa. Entonces, claro, cuando tú planteas una web pensada para personas invidentes, lógicamente la estética varía muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Haces un enlace específico para que estas personas puedan acceder a una versión accesible o procuras integrar ambas? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Lo ideal es que siempre el proyecto desde el principio sea accesible. Si, por ejemplo, no quieres mostrar el salto a navegación, por ejemplo, lo puedes poner invisible solo para lectores de pantalla. ¿Cómo pienso en hacerlo? Pues yo no me planteo cumplir con todas las normativas, además que lo veo como imposible. Yo me planteo qué problemas tengo que solucionar. Las normativas están muy bien para darte una idea, son pautas de accesibilidad, están muy bien para darte una idea. Pero yo realmente quiero solucionar el problema. Entonces, ¿yo qué hago? Me llego a la ONCE. Soy afiliado a la ONCE desde hace más de 10 años. Tengo retinosis pigmentaria, Visión Túnel. Y allí les pregunto qué problemas tenéis a la hora de acceder. ¿Te parece cómoda esta página que eso o te parece más cómoda la otra? Y ya, pues se lo me explican. Yo accedo desde el teclado también. Cada discapacitado, cada persona accede de una forma, ¿no? Con lo cual hay un montón de problemas. Pero entonces, ¿no haces una versión específica? Para... No, esta versión para mí es para todo el mundo. Vale. Yo la he llamado para... O sea, la vincula a una... Podría cualquier otra persona utilizarla. Vale. Muchas gracias, José. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la sala? Sí, pero ahí. Yo también me ha llamado mucho la atención cuando he visto... Sí, voy a preguntar yo mientras subía el... Me ha llamado la atención que es más accesible... Perdón, perdón, perdón. Es más accesible, José Miguel. La página de la Universidad de Alicante tenía la triple A que la de la ONCE, que tenía solo doble A. Sí. Me ha resultado muy curioso cuando lo he visto ahí. Hay que tener en cuenta que la página de la Universidad de Alicante, la ESO, Sergio Luján Mora, y se ha anotado su mano. O sea, que se tiene que poner las pilas, la ONCE también, o sea, para hacerla aún más accesible, ¿no? Esa triple A. Sí, sí. La triple A ya incluye casi todas las técnicas recomendables, no solo las que son imprescindibles. Vamos allá. Bueno, pues a ver dónde. Yo considero que si la mayoría de la población cumpliera con una sola A, con eso ya tendríamos... ¿Una gran parte? Mucho ganado. Es más importante que la mayoría cumplan con una sola A, corrígeme si me equivoco, a que una minoría cumpla con la triple A, ¿vale? Pero mi pregunta no era esa, mi pregunta es la siguiente. Me ha gustado mucho, como lo has explicado, y me ha surgido una inquietud, ¿vale? Cuando estoy desarrollando una página web, entiendo que el 90% de la responsabilidad para que esa página web sea más o menos accesible, puesto que estoy utilizando un tema de tercero, es del desarrollador del tema. Por lo tanto, tengo que evaluar cuál tema es más accesible que otro. ¿Alguna herramienta, algún plugin u otro tipo de herramienta que te permita evaluar la accesibilidad? Los tres últimos que he puesto, la TAP, T-A-W, la A-Checker, son las dos mejores que existen para chequear. Cada una te dice si supera, por ejemplo, WTA, uno al nivel medio, AA, y te dice cuántos errores y cuántos posibles errores tiene. Vale, entonces tendría, entiendo, que instalar el tema, activarlo y después chequear la web con esa herramienta. Es un rollo, pero sí. Es un rollo, ¿no? Hay una herramienta que chequee el tema específicamente, ¿no? Vale, perfecto. Lo tienes que poner antes. Pues muchísimas gracias, Andy. ¿Alguna otra pregunta tenemos en la sala? Aquí. Ah, que la herramienta que tú has dicho, la herramienta que dice que pases la URL del tema. Sí, voy a colgar la presentación en mi página y en Slideshader. De hecho, he creado ya una transcripción de texto en aportando.es. Cuando entréis a la página podéis verlo. Y en la web oficial también estará. Bueno, pues muchísimas gracias lo primero. O sea, volvemos aquí el aplauso. Gracias. 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 Gracias.